Bien, ahora sí me termino de quemar. En mi opinión, Vadim Cavalera es... Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que requete bien, porque hoy vamos a analizar juntos cómo fue toda su progresión y cómo entrena actualmente Vadim Cavalera. Y al final de este vídeo, así como en todos los de esta serie, voy a meter mis manos en el fuego y voy a explicarte si es que yo considero que él es un chuzado o si él es un natural. Por supuesto, como siempre, rigiéndome en los parámetros que te comenté en este vídeo para detectar a un chuzado. Bien, Vadim Cavalera mide 1,88 y pesa 85 kilos, lo cual, considerando también su porcentaje de grasa corporal, entra dentro de los límites aceptables del FFMI para detectar a un natural o separarlo de un chuzado. Si no sabes lo que es el FFMI, puedes mirar ese vídeo y te explico exactamente cómo detectarlo de acuerdo a ese parámetro. Bien, una vez dicho eso, comencemos. Para detectar a un chuzado es muy importante ver la progresión de esa persona. Si en cuestión, no sé, de 5 meses cambia muchísimo su físico, aumenta mucho su masa muscular. Ya es para sospechar, como por ejemplo en el caso del actor de Thor, Chris Hemsworth, que lo vimos en el vídeo anterior. El tipo como que muy rápido cambió su físico. En el caso de este youtuber, vamos a ver que le lleva bastantes años su progreso y que la verdad es que no es tan bestial. Incluso fíjense que él pesa 85 kilos. El actor de Thor pesa incluso más de lo que él mide, siempre con un volumen altísimo comparado con la clase de ejercicios que él hace. Bueno, no me doy más vueltas y comencemos. En el 2001, el tipo, podemos ver acá que él dice que tenía 12 años, no se parece más grande, pero bueno. Él entrenaba en el patio del colegio con barras ahí, con lo que podía encontrar. Y bueno, tenía un físico, podemos decir, bastante bueno, digamos, para alguien de 12 años. Pero el tema dice que no tenía muchos recursos. No había gimnasios en su pueblo, en donde él vivía en Ucrania. Pasó el tiempo, se metió un gimnasio en el 2004. Bueno, ya podemos ver que empieza a progresar bastante más. Y algo interesante de notar es que el tipo es claramente un ectomorfo. O sea, si bien está bastante entrenado, el ancho de sus hombros no es tanto comparado con el ancho de su cadera. Es un cuerpo, digamos, con extremidades largas, un tipo alto, flaco naturalmente. Aunque sí podemos decir que progresó bastante en su musculatura. Fíjense que podríamos calificarlo como un ectomorfo tirando a mesomorfo. Sí, pero bastante flaco, digamos, naturalmente. Con el paso del tiempo, él comenta cómo es que se mudó a Nueva York. Y bueno, ahí comenzó a entrenar un poco más, como que quería seguir progresando. Quería seguir progresando y más que nada, era como que dice que le aburría entrenar dentro de los gimnasios. Como que eran muy monótonos esos ejercicios. Y él aprovechaba las construcciones, ahí las barras que tenía, qué sé yo, para colgarse, hacer flexiones y lo que sea, digamos, lo que podía conseguir. Porque dice que tampoco tenía tanto dinero. O sea, se mudó a los 18 años a Nueva York. Y bueno, como que le costaba bastante más. Por supuesto, este video que estoy analizando acá, ustedes lo pueden encontrar en su canal. Es un video muy, pero que muy famoso. Algo que él comenta es que le gustaba mucho el deporte, hacer mucha variedad de deportes. Y dice que con el tiempo, digamos, como que empezó a surgir de a poco, pero muy de a poco, la moda actual, digamos, que es la calisteña y, bueno, el street workout, digamos, trabajar en la calle. Pero que aún así en YouTube, por ejemplo, no se encontraba tantísima información como ahora. Entonces, lo que podía, lo sacaba de por aquí, de por allá. Viste, había youtubers en aquel entonces. Pero como que no había tanta información. Entonces, los ejercicios que él veía por ahí, dice que los intentaba replicar. Pero bueno, digamos, a pulmón. Era como que él lo hacía como autodidacta. Y bueno, por supuesto, él empezó a ver que esos ejercicios le comenzaban a salir. Qué sé yo, los practicaba más y más y más. Era como que se ponían metas muy altas y las conseguía. Siempre tenía esa mentalidad muy dura. Bueno, dice que después consiguió el típico chaleco que él tiene, digamos, de peso. Eso es valiosísimo si está haciendo dominadas o calisteña. Es muy bueno que te consigas uno de esos porque te va a ayudar un montonazo. Y bueno, cuando le pasó el tiempo, ya se armó su grupito, qué sé yo, de amigos que hacían calisteña y demás. Y ya se empieza a ver cómo es que, fíjense, su físico empieza a cambiar bastante. Ya no es el cuerpo de un niño, sino de un adulto. Para ese entonces, fíjense, que su físico se acerca bastante al badín que conocemos. Comenta él también que fue pasando el tiempo. Él empezó a hacer un viaje por el mundo y demás. Bueno, entrenaba cuando podía, donde podía, qué sé yo. Y que aún así él quería mantener su físico. Fíjense que ahí ya sus brazos no están tan grandes como actualmente. Pero bueno, seguía manteniendo un buen físico, qué sé yo. Por supuesto, genética privilegiadísima. Digamos, los abdominales bien marcados, qué sé yo. Hombros no, uf, requete ancho, pero sí bastante decente. El pecho bastante cerrado. Digamos, todos factores que ayudan a la genética de verse mejor. Digamos, el bíceps bastante largo. Bueno, si quieren que haga un video respecto a la genética y bueno, cómo comparar una genética buena y una mala, ustedes simplemente pídanmelo en los comentarios. Bueno, yo les traigo un video con todo gusto. Algo importante que él menciona es que durante el tiempo que él estaba viajando, que a lo mejor no podía entrenar tanto, que él seguía entrenando. Si eso es algo que yo siempre fomento, por ejemplo, con la serie esa de tonificación en cuatro minutos, es como que yo digo, bueno, no tenés excusa. Siempre que puedas, al menos tengas un ratito, entrenás. Y bueno, eso es algo que él hacía. Se dio cuenta en un momento que el clima muy frío, como que dificultaba, digamos, el entrenamiento. Entonces, por eso se mudó a Colombia en el 2014. Fíjense, acá está. Y bueno, se le ayudó bastante, ¿no? Es porque sí te está, digamos, encerrado en un gimnasio, no puedes salir, qué sé yo. Y bueno, le gustaba entrenar en la calle, por supuesto, al aire libre. Era como que eso le dificultaba bastante su progreso. Empezó a practicar un montonazo de disciplina, un montonazo de flexiones, un montonazo de ejercicios distintos. Bueno, se ponían metas, digamos, más que nada variadas. A él como que le aburría la monotonía dentro de los gimnasios. Comenzó a pasar el tiempo y, por supuesto, ya logró, digamos, prácticamente los ejercicios y la calidad técnica que le estamos viendo ahora, digamos, actualmente. Dice que, bueno, en ese momento ya empezó a volverse muy, pero que muy de moda la calisteña. Y, digamos, no sé si tantísimo como la vemos ahora, pero bueno, sí bastante famosa. Y fue entonces, bueno, cuando él comenta que empezó después, un par de años después, fue de hecho en el 2017, a fines del 2017, empezó a hacer esos videos. Los subía en Instagram y demás y después ya empezó a subirlos en YouTube. Y bueno, ya el resto es todo historia conocida, ¿no? Es como que empezó a hacer esos videos que ya conocemos actualmente. En 2018, 2019, su canal pegó un pedazo de boom y, bueno, lo que tenemos actualmente. Su físico, en cuanto a su físico, digamos, podríamos ver algunas cosas. Y vamos a comenzar a analizar un poco y después vamos a ver cómo entrenar él exactamente. Pero bueno, fíjense, es un cuerpo totalmente definido, ¿sí? Digamos, la abdominal, se le ven también un par de costillas, no es un porcentaje de grasa tan, pero que tan bajo, digamos, que es muy complicado mantenerlo todo el año. De hecho, me preguntaron ustedes respecto a Jeff Cavalier, no sé si lo conocemos, este tipo que está acá, que está muy marcado todo el año, ¿viste? Como que eso es algo ya un poquito raro, pero bueno, ya lo vamos a analizar en otro video si ustedes quieren. El físico de Vadim es como que vos te das cuenta que tiene cierto porcentaje de grasa, como ayuda muchísimo, de hecho, a tener fuerza, a tener cierta energía, porque si la tienes muy baja la grasa, ya es bastante más complicado. Fíjense que tampoco es que él está sumamente vascularizado, o sea, se le ven un par de venitas, qué sé yo, pero no es que está todo rachente, todo lleno de venas, digamos, como que, de hecho, algo que ocurre, digamos, cuando uno consume sustancias externas es que la piel, podemos decir, se empieza a pegar cada vez más y más a los músculos y, bueno, se ve todas esas venas súper marcadas. Algo que tampoco se ve es que los trapecios los tenga tan sumamente sobresalientes. Hay muchos receptores androgénicos, digamos, de lo que uno consume en todas estas zonas, ¿sí? De los trapecios y los hombros. Es algo que explico en ese video, digamos, de cómo detectarlos y eso es algo que él no lo tiene, digamos, son, de hecho, hombros bastante normales. Obviamente, sí, muy trabajadores, como que podemos decir, es bastante el progreso a lo largo de los años que él ha tenido. Pero bueno, aún no voy a darte mi respuesta hasta ver cómo entrena él exactamente. Me parece a mí que esa es la clave para ver, digamos, porque no es lo mismo verlo, por ejemplo, a Chris Hemsworth, que el tipo entrenaba alta intensidad, sin mucho peso, qué sé yo, y tiene un pedazo de físico, incluso más masa muscular que Vadim, comparándolo, digamos, con el entrenamiento de este tipo. Fíjense cómo entrena el ruso. Bien, antes de ver la rutina, te aclaro, por supuesto, que él tiene montones de rutina en su canal, sí, abdominales, pecho, tríceps, lo que sea, ¿sí? Pero encontré una rutina bastante completa, podemos decir, de cuerpo entero, ¿sí? Y lo que me llamó la atención son los pesos que levanta este animal, ¿sí? Fíjense, empieza siendo dominadas, pero con montonazo de peso siempre. Bueno, ahí está calentando simplemente, pero después empieza a cargarse 30, 40, 50 kilos. Y uno dice, si uno está haciendo ejercicios de peso corporal, que además se pone 30, 50 kilos haciendo dominadas, o sea, anda a hacer vos, incluso, no sé, pero va a hacerla con 20 kilos. Es pesadísimo. Después vayan y vean este video y van a ver lo brutal que es ese entrenamiento. Más que nada se enfoca, por supuesto, en ejercicios de fuerza, también mezclándolos con hormona del crecimiento. De hecho, el video este dice cómo aumentar la masa muscular, pero hay algunos ejercicios que él, podemos decir, se enfoca completamente en el aumento de la testosterona y de la fuerza. Al menos, no es que se enfoca, no sé si lo hace conscientemente o qué sé yo, pero bueno, es bastante la fuerza que se requiere para hacer estos ejercicios, por lo cual, si uno tiene la testosterona más alta, también va a aumentar esa masa muscular, por supuesto, ¿no? Bueno, hace varios ejercicios, qué sé yo, dominada. Bueno, después vayan y vean ese video. La verdad es que muy, pero que muy bueno, bastante motivador. Este, fíjense, todos los ejercicios acá para tríceps, de hecho, los tríceps son algo que se le marcan bastante siempre en todos los videos, como que, fíjense que los bíceps, bien, pero los tríceps, el doble. Eso es algo importante, ¿sí? Si vos querés brazos más grandes, tenés que entrenar muchísimo el tríceps, porque de hecho cubre, podemos decir, incluso el doble de superficie en el brazo que el bíceps. Entonces, si vos entrenás los tríceps, tu brazo en general va a parecer más grande, vas a poder llenar la camiseta finalmente. Básicamente, lo que les voy a mostrar de este video es que el tipo levanta muchísimo peso, después, obviamente, también con pesas rusas, sentadillas y demás. Algo que sí voy a destacar es que no se le ven nunca las piernas, digamos, no es que se saca foto en calzoncillos como otros youtubers. No sé si tendrán algún video de eso, pero bueno, si ustedes lo han visto, que yo... Pero fíjense que las piernas aún así son proporcionadas, podemos decir, equilibradas si están marcadas, que yo sí, que son piernas grandes, por supuesto, pero no es que son masivas, no es que son gigantes, como se ven otras personas que entrenan con grandísimos pesos, enfocadísimos en las piernas. Generalmente ocurre esto en el tema de la calisteña, ¿sí? No me critiquen, ya sé que hay un montón de personas que pueden tener piernas grandes, que hacen calisteña, qué sé yo, pero bueno, al entrenar más que nada domina, flexiones, qué sé yo, fondo y demás, es como que las piernas generalmente pagan el precio. Sí, por eso, si vos entrenas calisteña, enfócate muchísimo en las piernas, incluso si podés el doble, porque generalmente los mismos ejercicios de calisteña, dominadas y demás, te van a ayudar naturalmente a crecer un montonazo todo el tren superior. Entonces enfócate mucho en las piernas porque si las descuidas un poquito, ya empiezan a quedar más desproporcionadas. Sí, en la cama es de lo mismo, se entrena con mucho peso, pesas rusas, qué sé yo, sentadillas, ejercicios muy completos, de lo que siempre yo te recalco, ¿sí? Que implican grandes grupos musculares, ejercicios muy, pero que muy variados, pero no innecesariamente. Si hay personas que piensan que, no sé, entrenan, entrenamiento funcional, ¿viste? Y como que piensan que por hacer millones de cosas es como que mejor que mejor. Y no, ¿viste? Si uno lo hace con cabeza puede hacer ejercicios, podemos decir, siempre sencillos, digamos de amplitud articular muy interesante, con mucho peso. Pero fíjense que son más que nada ejercicios básicos, más que nada que él lo fue, podemos decir, dándole su toque, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este que está acá, miren. Simplemente hace sentadillas, elevaciones, qué sé yo, y después va pre-militar, sentadillas, ¿viste? Como todo junto, lo mezcla en un solo ejercicio, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Si ustedes van a un lugar que dice, ah, si hacemos entrenamiento funcional, qué sé yo, y se le ponen a hacer malabar, es cosa de un montonazo de equilibrio al pepe, ¿viste? Sin nada de peso y vos decís, quiero masa muscular y te ponen a hacer un montonazo de cosas de coordinación, mejor alejense de ese lugar, ¿ok? Bien, ahora, si me termino de quemar, en mi opinión, Badín Cabalera es... Aprovecho ahora para decirles que ya está disponible el plan dinámico fitnico. Un plan de entrenamiento sumamente completo que además te enseña a modificarlo para adaptarlo a cualquiera de tus objetivos. Y por el tema de valor, ni te preocupes porque lo hice sumamente accesible para que no cueste más de lo que cuesta un almuerzo en McDonald's. Así que fíjate el enlace que te dejé en la descripción de este video para ir a mi página web y ya te explico todo el resto sobre este pedazo de plan. Bien, ahora, si me termino de quemar, en mi opinión, Badín Cabalera, es natural, ¿ok? No se inyecta nada externo, eso por supuesto. Fíjense que el físico tampoco es que es ultra masivo. Si es un tipo que está bien, si vos lo ves, no sé, con una camiseta apretada, que sé yo, ¿viste? Bueno, pasa por un tipo grandote. Pero no es que es un tipo que, no sé, si anda con Doc Campera encima, no lo ves. O el ultra gigante con una espalda enorme, como le pasa el caso de Chris Hemsworth, ¿viste? Que vos lo ves y ya sospecha. Fíjense, incluso otro detalle es el tema de los antebrazos. Él, por supuesto, tiene muchísima fuerza de agarre, tiene videos en los que dobla metal, qué sé yo. Pero no es que sus antebrazos son ultra gigantes. Y eso es algo que sí le pasa al actor de Thor. Fíjense que, como les decía yo justamente en el otro video, que los antebrazos reciben muchísimo, obviamente así como todo el cuerpo, eso extra, digamos, ese plus que te da, digamos, al consumir y al ser un chuzado. Y él, a pesar de que tiene un montonazo de fuerza, no tiene los antebrazos gigantes. Otra cosa que no se ven es que los hombros sobresalgan tantísimo. Ese es otro punto, digamos, unos deltoides que parecen ahí como cortaditos con Photoshop, digamos, que parecen una cabeza ultra redondita, digamos. De hecho, los deltoides, los hombros de cualquier persona que entrene, por más que entrene muchísimo, nunca van a sobresalir ultra redonditos. De hecho, van a tener cierta curvatura, sí, por supuesto, pero no van a ser gigantes como esos que se le ven, digamos, a las personas que, por supuesto, se andan chuzando. Otro tema a tener en cuenta, bueno, que ya lo mencioné, es el tema de los trapecios, que no son ultra gigantes. Compárenlo a este, con este personaje, ¿sí? Fíjense cómo es que, en este caso, están sumamente curvaditos ahí, perfectos, digamos, como parece cincelado a mano. Y otro punto a tener en cuenta también es el tema de la vascularización. No es que tiene la piel ultra pegada, esa piel de papel es muy, pero que muy difícil de conseguir con esa masa muscular. Y eso es algo que, por supuesto, a las personas que se chuzan, nunca les falta masa muscular, digamos. Como que pueden estar haciendo recortes de peso, bajando, 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 y su masa muscular va a seguir subiendo. Algo que es muy, pero que muy complicado. Así que, bien, considerando el tiempo que él lleva entrenando, considerando la forma en la que él entrena, digamos, con mucho peso, enfocado en la hipertrofia, el aumento de la masa muscular, y considerando también, digamos, que él, podríamos decir, que se cuida con la dieta y que no es que tiene una piel ultra de papel, ultra fina, qué sé yo, es una piel, podríamos decir, normal, cantidad de grasa, digamos, que tranquilamente la puedes mantener durante todo el año. Yo considero, además, obviamente, con todos los factores que ya te fui diciendo en este análisis, que él es completamente natural. Pregunta ahora, si entreno como él, entonces voy a llegar a ser como él? Es muy probable que no llegues a ser como él, ¿ok? Su altura, su peso, sus dimensiones, su genética y el tiempo que lleva entrenando es algo que es bastante complicado de juntarlo todo en una sola persona, ¿sí? Obviamente, podés llegar a tener un físico bastante similar, incluso mejor, ¿sí? Pero es muy poco el porcentaje de la población mundial que puede llegar a tener un físico como ese, que yo considero que es de los pocos naturales, digamos, óptimos que podemos conseguir allá afuera en el mundo, en el mercado del fitness, ¿ok? Porque la gran mayoría siempre les va a encontrar con algo, ¿sí? Así que, bueno, si quieren que analice a cualquier otro famoso atleta o youtuber, me lo dejan en la caja de comentarios. Y el más votado va a ser el que traiga mañana. Bueno, gente, como siempre, si les gustó este video, así como si les gusta esta serie, pedazo de me gustazo que ayuda un montonazo. Y si sos nuevo o nueva en el canal, te comento que subo montones de videos de este estilo, así, alimentación, de salud, de fitness, motivación, de todo esto que tanto nos interesa. Así que suscríbete y dale a esa campanita para recibir notificaciones de cuando subo nuevos videos. Compartí, por supuesto, este video con todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. Chau.